Una despedida, causa mucha herida a mi corazón El león musical de la bachata, Wilmer White Que yo soy para ti, que tú eres para mí El destino lo quiso así Que yo soy para ti, que tú eres para mí El destino lo quiso así Tú, de marechal, dejando mi corazón solito Tú, de marechal, y yo llorando como un niño Tú, de marechal, dejando mi corazón solito Tú, de marechal, sin importarte mi cariño Tú, de marechal, y yo llorando como un niño Me dejaste sin abrigo Dime qué rayos hago ahora Mi corazón por ti es que llorar Y mi mente se bloquea Que los ojos se aceleran Que yo soy para ti, que tú eres para mí El destino lo quiso así Que yo soy para mí Oh, 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 oh Repartándose una vez más El león musical de la bachata Wilmer White Nelson Jerry Flow Studio What's on record Tú, de marechal, dejando mi corazón solito Tú, de marechal, y yo llorando como un niño Tú, de marechal, dejando mi corazón solito Tú, de marechal, sin importarte mi cariño Que yo soy para ti, que tú eres para mí El destino lo quiso así Que yo soy para ti, que tú eres para mí El destino lo quiso así Marchas, te marchas, vuelve por favor Te marchas, te marchas, me duele el corazón Te marchas, te marchas, solito yo quedé Te marchas, te marchas Come back, my girl Marchas, te marchas, vuelve por favor Te marchas, te marchas, me duele el corazón Te marchas, te marchas, solito yo quedé Te marchas, te marchas Come back, my girl Yo sé que todavía estás enamorada Y que no lo puedes olvidar El león musical de la bachata Dime el igual Dime el igual